¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa aquí en Puro Volley, un martes más, juntos, llenos de información de este deporte que tanto nos apasiona en la conducción. Como siempre, me acompaña Luis Licla. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido, un martes más. Así es Ricardo, muy buenas noches con todo el público. Como todos los martes, hoy nos encontramos en una nueva cita para hablar acerca del Volley, del Volley nacional e internacional. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes por los mensajitos que nos han llegado a través de las redes sociales, ya sea en el Facebook, en el YouTube, dándonos palabras de aliento para seguir, para motivarnos y para brindarles toda la información del Volley y sobre todo de todas las disciplinas, ¿no? No solamente tocamos Volley piso como lo dijimos. Volley playa, el Volley masculino que va renaciendo, que va tomando protagonismo y que sobre todo los hinchas van teniendo mucha mayor presencia, Ricardo. Correcto, y hoy justamente una de las tantas disciplinas que le ha venido dando alegrías en los últimos días a nuestro país es precisamente la rama masculina. Hoy vamos a hablar de rama masculina, de rama femenina y vamos a hablar también temas polémicos porque han habido declaraciones de la Federación Peruana, pero nos metemos para empezar con la rama masculina que si bien no pudo alcanzar podio en la Copa Panamericana de la semana pasada, termina dando buenos resultados y termina compitiendo, que es lo que esperábamos con esta selección masculina. Finalmente termina en el séptimo lugar, pero logrando victorias importantes en este campeonato. Sí, definitivamente creo yo que la selección masculina ha tomado un protagonismo desde sus figuras, ¿no? Hemos visto chicos con ímpetu, con ganas, que han peleado cada partido, han jugado partidos muy interesantes, hemos visto incorporaciones positivas y creo que el trabajo del profesor Gala se ha venido viendo en el pasar de estos años. Hay un progreso, eso es importante y creo que vamos ahorita a repasar un poquito de cuál ha sido el paso de Perú en la Copa Panamericana llevada a cabo en Guadalajara, México desde el 15 de agosto al 20 de agosto del presente año Ricardo. Vamos a ver un videíto para ver un poquito de cómo fue el paso de Perú por este campeonato. La selección peruana de voleibol masculina, que es dirigida por Juan Carlos Gala, disputó su primer torneo oficial en más de un año en lo que fue la Copa Panamericana y no defraudó. A pesar de no haber subido al podio, el elenco nacional sigue mostrando mejorías y ya empieza a competir de forma interesante a nivel internacional. Los peruanos, quienes vendieron cara a su derrota ante los anfitriones en el debut, donde cayeron por 3 a 2, recuperaron el paso del segundo día de competencia, donde vencieron a Cuba en 6 corridos y la ilusión de la ansiedad clasificación estaba más vigente que nunca. Colombia llegaría el tercer día para quitarnos dicha ilusión y ganarnos en set corridos, en el partido más flojo de este torneo. Un primer set luchado, donde se vino atrás y no se pudo remontar. El segundo fue una historia diferente, pues a pesar de tener la ventaja en el marcador, en la recta final no lo pudimos cerrar y Colombia termina volteando en lo que fue un duro golpe anímico para el equipo que no entró al campo en el tercer set y se dejó ganar fácilmente. Perú terminó ubicado en el tercer lugar del grupo C y nos vimos obligados a disputar las posiciones 7 al 10, donde tuvimos que enfrentar a Puerto Rico en el primer encuentro buscando la mejor posición posible. Nuevamente, un encuentro difícil y apretado, donde tuvimos que resolverlo en 5 parciales saliendo adelante. Finalmente, el destino quería dar la oportunidad de la revancha por la elección cubana. La definición por el séptimo puesto pondría a ambas elecciones frente a frente en un partido que ya no se veía igual de sencillo para los nuestros que tuvieron que luchar hasta el quinto set para celebrar y demostrar que a pesar de no lograr el objetivo principal, hoy el volei masculino está empezando a ser respetado a nivel internacional. Gracias muchachos. Esa fue la nota entonces de Carly Martínez, haciendo una breve recapitulación, un breve resumen de lo que fue la participación de Perú en esta Copa Panamericana, donde como dije, no termina alcanzando el podio, que era lo que todos hubiésemos querido, pero en este momento la selección peruana está compitiendo, algo que no hacía hace muchos años y que ha empezado a hacer gracias a este proceso liderado por Juan Carlos Gala. Hoy lo estamos viendo, estamos viendo resultados. Perú ya compite, Perú ya no es el patito feo de estas competencias donde todos los equipos nos miran por encima del hombro. Hoy casi le ganamos a México. Hicimos, creo que el peor partido de Perú fue ante Colombia en esa fase de grupos. Sí, bueno, analizar cada partido de Perú es todo un tema, porque el primer partido frente a México hubo un muy buen primer set, se llega, se concreta, se llega a ganar, que es lo importante que los chicos ganen los sets, pero bueno, al final se nos cae en el quinto set, lo perdemos, pero por poca diferencia de puntaje. El segundo partido ya vemos por ahí contra Cuba que Perú podía, decíamos, los chicos pueden, los chicos están compitiendo. Viene Colombia y creo que Colombia, que es un rival directo en Sudamérica, Ricardo, que lo vamos a ver en este próximo Sudamericano, el que Perú también va a estar presente en esta competencia. Y los dos primeros sets fueron muy peleados, 25-23 y 27-25 a favor de la selección cafetera. El tercer set ya fue un set totalmente para los cafeteros, Perú se desconcentró, perdió el ritmo del juego y pues los resultados se dieron un 3-0 al final para el equipo colombiano, dejándonos sin la posibilidad de poder luchar por un podio en esta competencia, Ricardo. Sí, terminamos siguiendo un partido que se esperaba una mejor presentación de Perú, bueno, fue lo que nos tocó, luego tuvimos que enfrentar a Puerto Rico y a Cuba, finalmente pudimos salir a irosos de ambos encuentros, terminamos en el séptimo lugar, un lugar rescatable para esta selección peruana que viene en crecimiento, que viene dando muestras también de buen volei y que ya empieza a competir a nivel internacional. Hablemos un poco de los mejores jugadores de este campeonato, Luis. Así es, y bueno, como toda competencia, como toda Copa Panamericana, tenemos el famoso Dream Team. ¿Quiénes han sido los jugadores que han destacado? Y tenemos presencia de un peruano que lo vamos a mencionar en unos momentos, porque el MVP, el mejor jugador de este campeonato fue el canadiense Isaac Slinga. Los mejores atacantes fueron la dupla, República Dominicana, Wilfredo Hernández, y la segunda, o en el segundo mejor atacante, fue el cubano José Miguel Gutiérrez. Los mejores, el mejor acomodador fue Matthew Silva, de Brasil, y el mejor opuesto fue Darlan Ferreira, también de la selección carioca. Sí, también completa la lista, bueno, el mayor anotador, que fue Vicente Parraguirre, el jugador chileno. Luego, el mejor servicio para Darlan Ferreira, nuevamente, repitió, premio el brasilero. El mejor libero para Giran Bravo, de México. El mejor punta, o mejor receptor, fue Alain Gurguet, de Cuba. De ahí, el mejor bloqueador, bueno, ahí hablamos del peruano, Daniel Durueña. Luego tenemos al segundo mejor bloqueador, Axel Tellez, y son los mejores jugadores, bueno, y la mejor defensa para Giran Bravo, también, de México. Destacar, la participación de Daniel Durueña, que con su experiencia, en Europa, durante las últimas temporadas, de ligas, de clubes, ha sumado experiencia personal, ha ido creciendo deportivamente, y como atleta, y se notó, en esta Copa Panamericana, sin lugar a dudas, el mejor de Perú, y merecido el reconocimiento, para el central peruano. Sí, desde aquí, nuestras felicitaciones, para Daniel Durueña, porque hemos sentido, que en la net, en el bloqueo, hemos estado respaldados, por su defensa, y sobre todo, también, por su talla, que es muy importante, ahora, en el voleibol mundial. Creo que pasar, por la liga sueca, por la liga suiza, ha, bueno, se ha visto un avance, y creo que la selección, no solamente, de la mano de Durueña, de Romay, que son los jugadores, más conocidos, sino también, de las nuevas promesas, que se vienen integrando, que es el caso, de Sebastián Blanco, de jugadores, este, el Ibero, ¿no? El Ibero, jugadores de la Sub-23, también, que se han venido implementando, Yacir Morón, Yacir Morón, me parece, que creo que es, un buen, el mismo, el Lionel de Spain, que también lo hemos tenido, en una entrevista, creo que todo eso, ha ido sumando, pero está formando, un buen equipo, Ricardo. Sí, correcto, bueno, con referencia, a la Copa Panamericana, hay que mencionarles, a todos los que nos ven, a través de la señal, de VHTV, también a través, de nuestro canal de YouTube, que en pantalla, tienen un código QR, para que ustedes, agarren su teléfono celular, lo escaneen, ahí va a aparecer, ahora, en pantalla, lo escaneen, y es la encuesta del día, vamos, a pedirles a todos ustedes, que se sumen, a esta encuesta del día, participando, la encuesta es muy sencilla, creen ustedes, que la selección masculina, de Perú, por supuesto, ya superó, a la selección femenina, déjenos su voto, ahí en la encuesta, y vamos a tener, los resultados, también, la próxima semana, así que ahí pueden sumarse, y votar, también, a través, de ese link, y a través, de ese código QR. Una pregunta, bastante polémica, Ricardo, sobre todo, por los últimos, acontecimientos, pero, vamos a ver, porque la voz del pueblo, es la voz de Dios, así que, esperamos contar, con tu respuesta, para poder ver, si es que realmente, la selección masculina, superaba a la femenina. Con eso, vamos a una pausa comercial, y regresamos, después, de un breve corte, con toda la información, de la selección femenina, en el campeonato, sudamericano, que se viene realizando, en Recife, Brasil. ¿Por qué debe mi negocio, asesorarse con un contador? ¿Cómo los contadores, pueden dar más valor, a sus servicios profesionales? ¿Cómo hacer apreciable, social y empresarialmente, al colegio de contadores públicos? Junto a Francisco Billón, resolveremos, estas y más dudas, en un programa, dedicado a brindarte, herramientas, de contabilidad, y gestión, para optimizar, el trabajo, de los contadores, y empresarios, generando beneficios, para todos. El contador, y los negocios, aquí, por BHTV. Sigue estas recomendaciones, ante la ocurrencia de Huaycos. No camines descalzo, el lodo, puede contener objetos, con puntas, o bordes afilados, y desperdicios. Acude a los refugios, temporales o albergues. El lodo, es caldo de cultivo, de bacterias. No esperes, que se seque, para tomar acciones de prevención. De ser posible, colabora con la limpieza, en las zonas afectadas, por Huaycos, e inundaciones, en tu comunidad. Ministerio de Salud. Con Punche Perú. Gobierno del Perú. Tus tardes, son más entretenidas, con la mejor información, del espectáculo nacional, e internacional. Cindy Álvarez, llega con toda la diversión, que necesitas, para alegrar tus tardes. Bienvenidos, al mejor magazine, de todas tus tardes. Con música en vivo, grandes invitados, emprendimientos, notas variadas, y mucho más. Porque Rodrigo, el gato, púa, ahora quiso, el gatito púa. Tu mejor opción, de las tardes, es, todos a la una, los lunes, miércoles y viernes, de una a dos de la tarde, por BHTV, nuestro canal. Si mi vecina, es víctima de violencia, no me puedo quedar, con los brazos cruzados, también es mi problema. Si agreguen, alguna pasajera, en este carro, mi responsabilidad, es intervenir, porque también es mi problema. Si mi amiga, tiene una pareja violenta, sabe que cuenta conmigo, porque su integridad, también es mi problema. En mi barrio, no permitimos, ningún tipo de violencia, la violencia contra las mujeres, también es mi problema. Combatir la violencia, está en manos de todas, y todos. Actúa contra la violencia, hacia las mujeres, y las niñas. Si conoces, o eres testigo, de un caso de violencia, actúa. Para mayor orientación, llama a la línea 100, o acude a un centro, de emergencia mujer. Compunche Perú, Gobierno del Perú. ¿Quieres seguir viendo, más contenido de Puro Volley? Ahora, con un pequeño aporte mensual, obtendrás, acceso anticipado a videos, videos exclusivos, fondos de pantalla, respuesta prioritaria a tus comentarios, descuentos en merchandising, y mucho más. Con tu apoyo, podemos seguir creando, mucho más contenido, solo para ti. Dale al botón de unirse, y empieza a disfrutar del Volleyball, como nunca antes. No te puedes perder, cada semana, lo mejor de las redes sociales. Generación Like, llegó para quedarse. Y si tienes un talento, y te quieres hacer viral, escríbenos en nuestras redes sociales. Generación Like. Volvemos con más información, aquí en Puro Volley, luego de esos cortos, pausa comercial. ahora para meternos a la rama femenina, si bien comenzamos bien el programa, con la rama masculina, la Copa Panamericana, nos toca ahora, por supuesto, hablar del campeonato sudamericano, de vóleo y femenino, que se viene realizando en Recife, Brasil, donde Perú, lastimosamente, no viene teniendo buenos resultados, hasta el momento. Sí, bueno, lamentablemente, han sido pasajes duros para Perú, desde aquí, notamos nuestra preocupación, la presentamos, vemos que Perú no está teniendo buenos resultados, pero yo creo que mejor vamos a explicarlo, a través de esta nota, para que puedan ver un poquito, de cómo empezó Perú, en el sudamericano, llevado a cabo en Recife, Brasil. La selección peruana, que dirige el técnico español, Francisco Herbaz, inició su participación, en su segundo torneo del año, en el campeonato sudamericano, que se desarrolla en el Recife, en Brasil. Las nacionales, deberán afrontar este torneo, luego de haber quedado, en el sexto lugar, de la Copa Panamericana, hace tan solo, una semana, en Puerto Rico. Ahora, continúa la preparación, rumbo al torneo, pro olímpico, del mes de septiembre. Un total de cinco selecciones, tanto Perú, Argentina, Colombia, Brasil, y Chile, son las animadoras, de este torneo, que tendrán, un grupo único, en ronda, de todos contra todos, donde el campeón, será el equipo, que acumule, la mayor cantidad de puntos, al final del torneo. Perú, a pesar de mostrar, una actitud diferente, no pudo rescatar, un buen resultado, en el inicio del torneo, y cayó por 3-1, ante Argentina, con parciales, de 25-16, 24-26, 25-23, y 25-19. Ya en el segundo día, de competencia, Perú tuvo un día libre, para descansar, y preparar su encuentro, para el 21, de agosto, ante Colombia. Las dirigidas, por Francisco Erbaz, terminarán, su participación, en el torneo, enfrentando a Brasil, el 22 de agosto, y a Chile, el día 23, respectivamente. Luego de esto, la escuadra blanca y roja, tendrá una semana, para listar maletas, nuevamente, y prepararse, para una gira, por Asia. Previamente, al inicio, del torneo, pero olímpico, en Tokio. Donde las nuestras, intentarán, volver a una cita, olímpica, tras 23 años. Esa fue la nota, entonces, un poco, explicando, cómo fue el inicio, de Perú, en este campeonato, sudamericano. Empezamos, lastimosamente, con derrota, ante la selección, argentina, acostumbrados a perder, es lo que más preocupa. No preocupa, tanto los resultados, preocupa, que no hay evolución, en este equipo, no hay una evolución, positiva. Tenemos jugadoras, que ya no están aportando, a la selección, no vemos un real, recambio generacional, todavía, y preocupa, la poca evolución, y los pocos fundamentos, que muestra Perú, en los diferentes partidos. Perdimos con Colombia, también. Sí, definitivamente, el partido con Argentina, nos ilusionó, un poquito. No. Por ahí, en el segundo set, que lo, que, este, se pudo remontar, se pudo remontar. Luego, el tercer set, también estuvimos cerca, pero no lo pudimos cerrar, porque siempre es un tema con Perú, que no puede cerrar los sets, falta consistencia en el equipo. Y eso, ya se viene viendo, no solamente en este campeonato, sino en los diferentes campeonatos, donde Perú ha ido, Copa Panamericana, algún otro campeonato, o diferentes amistosos que Perú ha tenido con la selección argentina, que ya conocemos muy bien, no hemos podido superar, esa situación complicada, de la consistencia de Perú. También cabe mencionar un poco, el tema del armado. Creo que CC es una jugadora, que poco a poco, va a ir mejorando. Todavía no, no sentimos una presencia fuerte en el armado. Creo que Yamara, lamentablemente, no está en su mejor nivel. Está muy insegura. Producto, me imagino que es un tema de la elección, que también viene arrastrando. Pero hay cosas que en Perú no vemos avance, como dice Ricardo. Y creo que esa situación es bastante preocupante. Preocupa, y preocupa y mucho la situación actual de Perú, en la rama femenina, nada por razón, ya no es un campeonato o dos campeonatos, en los cuales venimos diciendo esto. Son cinco largos años, en los que lastimosamente no se ven avances, no se ve un proceso positivo. Si estuviéramos viendo un proceso, que va recuperando posiciones, que va sumando puntos en el ranking mundial de a poquitos, que vamos reduciendo distancias con Colombia, con Argentina, de repente podríamos hablar de mantener un proceso. Pero personalmente creo que este proceso ya debió haber llegado a su final, ya debió haber terminado hace regular tiempo. Y desde acá siempre defendemos los procesos, porque Perú era un país que se caracterizaba por cambiar de técnico cada año. Llegamos a tener, creo que en algún programa anterior lo comentamos, en algún momento llegamos a tener hasta 11 entrenadores en solo 10 años, que es una barbaridad. Entonces siempre mencionábamos, hay que respetar los procesos, hay que respetar también el tiempo del entrenador, pero este proceso, que ya tiene cinco años, es decir, más de un ciclo olímpico, Perú no está dando resultados, y ya ha debido haber terminado. Sí, y bueno, todo creo que ya está dicho, ya las cosas están claras. Todo está consumado. Todo está consumado, creo Ricardo. Sí, es lamentable, pero desde aquí también escuchamos sus opiniones, sabemos su preocupación de todos los hinchas, y creo que nosotros también queremos que Perú gane, queremos ver a Perú mejorar, y nos preocupa también ver que Perú por segunda vez consecutiva, se queda sin podio en un sudamericano, cuando Perú siempre ha tenido presencia, e incluso Brasil, siendo anfitriones de este campeonato, ponen a Perú de una forma en la que piensan que podría avanzar un poco más en la competencia. Sin embargo, las chicas, que son al final quienes dan la cara, porque en realidad es toda una institución, una federación peruana de voleibol, no están dando los resultados que todos nosotros los hinchas quisieran. Sí, quisiéramos ver a Perú tener otro tipo de resultados, ganar este tipo de partidos. Este año con Argentina nos hemos enfrentado cinco veces, cuatro veces en una minigida por allá, una vez aquí en este campeonato sudamericano, no le hemos ganado ni una sola vez. Con Colombia, esta es la tercera vez que nos enfrentamos, dos veces en la Copa Panamericana, ambos perdimos por 3 a 2, ahora volvemos a perder, esta vez por 3 a 1, y considerar, si bien Perú ha ido con lo mejor que tiene, porque en realidad, lo mejor que tiene no aceptó la convocatoria, y hay que decirlo. O sea, las mejores jugadoras de Perú, hoy por hoy, no están en selección. Estamos hablando de Ángela Leyva, de Clarir Brilescas, Cátenez Regalado, Maguilaura Frías, etcétera, etcétera, etcétera. Son jugadoras que por A o B, la mayoría, no aceptó la convocatoria, para este torneo, y para este proceso. Sí, en realidad, como dices tú, hay un grupo de jugadoras que se les viene, los hinchas vienen reclamando, pidiendo, pero creo yo que eso ya escapa de las manos, si las jugadoras han decidido por temas personales, propios, no querer estar en la convocatoria, se respeta, se trabaja con lo que tiene, pero el trabajo que se viene haciendo, desde hace cuatro años, desde los Panamericanos, Lima 2019 en adelante, hasta hoy, 2023, siendo un campeonato sudamericano, no se han visto avances, y creo yo que, como dije hace unos minutos, ya está todo consumado. Sí, y hay que mencionar también que con Colombia, como dije antes de esto, Perú no está llevando lo mejor que tiene, porque lo mejor que tiene no aceptó la convocatoria, pero Colombia nos ha ganado tres veces, sin María Alejandra Marín, que es su armadora principal y capitana, y sin Camila Gómez, que es su libero titular, y con bastante experiencia también en la Superliga de Brasil, y cosas por el estilo, entonces dos jugadoras importantes en el esquema de Antonio Rizola, por ahí algunos considerarán a Margarita Martínez, otros no de repente, como tú, pero estamos hablando de mínimo de dos jugadoras importantes, en el esquema de Antonio Rizola, que tampoco han estado, el partido con Colombia lo perdemos, con la armadora suplente de Colombia, que está creciendo muchísimo, ha demostrado que tiene gran capacidad, la armadora colombiana Melisa, para poder afrontar este tipo de partidos, y lo está haciendo de una manera espectacular, CC en cambio, que es la armadora más joven de Perú en este momento, estamos hablando de que, se equivocó muchísimo también en el tema, de la recepción y defensa el día de la armadura, Mañana cerramos con Argentina, este campeonato, con Chile, con Chile, este campeonato, y nos preparamos para el preolímpico en Tokio, cerramos con eso. Sí, nada más que decir, creo yo, y bueno, esperemos que, los resultados nos acompañen, para poder terminar un poquito, un poquito más contentos, porque realmente estamos tristes, preocupados, creo yo, como hinchas, y sobre todo como presentadores de este humilde espacio. Sí, vamos a una pausa, a una nueva pausa comercial, y regresamos, ya nos metemos a la, a la parte polémica de este programa, como siempre, porque vamos a hablar de, la conferencia de prensa de la Federación Peruana de Volleyball, que realizó la semana pasada, y vamos a dar las opiniones también, al volver, así que regresamos. Volvemos. Buenos días, chicas, chicos, ¿cómo están? Eso, qué energía, vamos a pasar listas, ¿sí? González Rivera Lucía, presente, Mamán Iquis B. Gabriel, presente profesora, Martínez Prada María, Martínez Prada María, Martínez Prada María, Martínez Prada María, 11.524 mujeres, y 10.534 niñas, niños y adolescentes, fueron reportados como desaparecidos, el 2022. Denuncia la desaparición, de una persona, en la comisaría más cercana, para mayor información, llama a la línea 100, 1810, o al 114, o al 114, encontrarte. Con Punche Perú, Gobierno del Perú. El estilo que tú ya conoces, para abordar los temas del día a día, contenido educativo, recomendaciones, entrevistas sobre los hechos que a ti te preocupan, en un solo lugar. en directo por VHTV, nuestro canal. La Sazón del Agua, la Sazón del Agua, Ahora colaborar con Puro Volley es fácil, en todas nuestras transmisiones en vivo, o estrenos, tendrás a tu disposición, el Super Chat. Solo selecciona este símbolo, coloca el monto, tu mensaje, y listo, puedes colaborar con lo que desees. Tu comentario se marcará de otro color, se fijará por un tiempo en los comentarios, y podremos responderte directamente. Además, tu apoyo nos ayuda a brindarte mejores y nuevos contenidos. ¡Usa el Super Chat para comentar! Con la información más actual del acontecer nacional e internacional. Bienvenido, mi nombre es Adolfo Martín Ramos. Con noticias, entrevistas y mucho más. Yo creo, firmemente, que estamos demasiado politizados. De lunes a viernes, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Contacto directo. Solo por VHTV. Nuestro canal. Y regresamos aquí en Puro Volley para seguir hablando acerca de lo que se llevó a cabo el día martes 15 de agosto a horas de la mañana. La conferencia de prensa llevada a cabo por el presidente de la Federación Peruana de Volley, el señor Gino Vegas, donde dio algunos detalles, información, planes, cronogramas, un montón de información, Ricardo. Esta conferencia estuvo llena de muchas cosas. A ver, desde el arranque, déjame decirte, ya que esta conferencia fue, a ver, fue extraña, ya, porque, vamos a decirlo, ya, la percepción es que esta conferencia fue armada de la noche a la mañana simplemente para responderle a Ángela Leyva, literal, ¿no? Porque había salido Ángela Leyva una semana antes a declarar de que ella nunca recibió ninguna convocatoria y a la semana siguiente aparece una convocatoria a una conferencia de prensa para hablar del balance de la Federación Peruana de Volley. Extraño, sí, podemos hablar de ahí, de repente, podemos sospechar un poco, sí, también, pero bueno. Finalmente se habló de balances y diferentes temas que mucha gente quería saber también, ¿no? Entre ellos, podemos hablar también, ya era conocido el tema de la deuda que tiene la Federación Peruana de Volleyball desde hace muchos años, desde el año 1991, que obtiene una deuda también por reparaciones de coliseos por el campeonato mundial del año, de ese año, ¿no? Sí, el campeonato mundial juvenil llevado a cabo en el año 1991 una deuda que en un principio de 220 mil soles, que es, bueno, en ese tiempo, esa moneda, ¿no? En esa época del viejo sol, exactamente, y pues que ahora ha ascendido a una suma extraordinaria de 7 millones aproximadamente de soles. Una deuda definitivamente escandalosa que no sé dónde se va a poder sacar el dinero, ¿por qué? Porque según lo que mencionaba el presidente, el señor Gino Vega, pues es una situación que aún no se ha solucionado, Ricardo. Sí, vamos a escuchar qué dijo el presidente Gino Vega en conferencia de prensa respecto a este tema, ¿no? A la deuda de 1991. El siguiente punto era un proceso judicial que se había iniciado en el año 1991 con cargo a un campeonato mundial juvenil que se llevó acá en Lima y que había una deuda de 220 mil, en ese momento eran 220 mil soles más o menos, que hoy día esa deuda, según la parte demandante, se ha ido a la cantidad de 7 millones y medio de soles. Hemos estado en conversaciones, hemos hecho unas propuestas para llegar a una negociación de pago y a un monto razonable y todavía no hay un resultado positivo. Esperemos que en los próximos meses podamos informar algo a favor. Ahí están las palabras del presidente de la Federación Peruana de Volleyball, del señor Gino Vega, explicando un poquito, ¿no? Eso que indica, pues, ¿no? De la parte demandante que reclama esta cantidad. Están tratando de llegar a una negociación, a un monto un poco más mesurado, pero aún no han recibido respuesta. Y creo que esto como organización, como entidad, deja muy mal parado, ¿no, Ricardo? Es preocupante también porque esto ocasionó la congelación de las cuentas de la Federación Peruana de Volleyball, lo hace un tiempo y también eso implica que no hay dinero en la Federación para poder cubrir lo que se necesite en viajes, giras, campeonatos, organización también propia de campeonatos mismos. Subvención a las chicas, a todos los deportistas. Entonces, se espera de que se pueda solucionar esta situación lo más pronto posible y que se pueda llegar a un buen entendimiento entre ambas partes. Sí, yo creo que eso es importante porque estar arrastrando este tipo de deudas de más de 30 años, ¿no? Creo que es bastante... Es alarmante, ¿no? Metemos a otro tema, a otro punto de la conferencia que mencionó también el presidente de la Federación, el apoyo de la Federación Internacional que va a recibir Perú en las próximas semanas. También tenemos un corto videíto de lo que mencionó Gino Vegas con respecto a este apoyo de la Federación Internacional. Vamos a ver. El ingreso de la señora Cecilia Taíta al Consejo de Administración de la Federación Internacional ha hecho que la relación internacional del Perú pueda ser más fructífera. Hoy en día, con las visitas que se hizo a la Federación Internacional, tenemos un contacto bastante directo y muy seguido, muy fluido con la misma Federación Internacional en la cual hemos logrado que la FIP nos dé una subvención para unos convenios, tanto para captar entre deportistas de piso, de vole playa, y también vamos a recibir que ya está en camino una donación de material deportivo de vole playa básicamente y balones de vole piso. Ahí están entonces las palabras del presidente de la Federación, el señor Gino Vegas, que mencionaba que básicamente el apoyo que va a recibir la Federación Peruana es para el vole playa, la difusión del vole playa, la captación de nuevos deportistas y por ahí también apoyar un poco al vole de piso, pero principalmente el vole de playa, recibir implementos deportivos y apoyar también en la captación de nuevos talentos para este deporte. Sí, recordemos que tenemos presencia Peruana en la Federación Internacional de Vole y es el caso de la voleibolista Cecilia Taín, la zurda de oro, la ex zurda de oro, pero creo que todos los peruanos en nuestro corazón siempre la vamos a recordar porque ella, bueno, pertenece, recado a la Junta de Administración y creo que por ahí también tener presencia de esta deportista ha ayudado también a traer este apoyo de la Federación Internacional a Perú, ¿no? Sí, y bueno, creo que los materiales y toda esta subvención también para captar a los deportistas va a ser muy importante para el avance del voleibol. Sí, hay que mencionar que la Federación Internacional también tiene estos planes de apoyo a federaciones nacionales de diferentes partes del mundo, ¿no? El caso más sonado y de repente que lo sentimos más cerca es el de la selección de Kenia que a pesar de estar en otro continente recibe, lo sentimos cerca porque recibe el apoyo de la Federación para poder contar con Luis Omar de Moura, ex entrenador de la selección peruana. Como entrenador de la selección de Kenia ya participaron en unos Juegos Olímpicos, ahora están también participando unas pre-olímpicos y sigue en ascenso en la selección de Kenia. Sí, la selección de Kenia viene teniendo un avance importante y bueno, también lo hemos visto en la última Junior Cup y sobre todo también ahora disputando su propia competencia africana. Así que bueno, yo creo que está bien ahí por esa parte, ¿no? Sí, bueno, justamente hablando de aspiraciones y de metas, la Federación Peruana también habló de aspiraciones y no al 2024, habló de aspiraciones al año 2028, es decir, un nuevo ciclo olímpico. Primero vamos a escuchar qué cosa dijo el presidente de la Federación Gino Vegas y luego lo discutimos. A ver, para leer entre líneas lo que pasó en esta conferencia de prensa. esto es con respecto a la selección de mayores. Lo que está marcado en celeste son eventos donde esperamos poder participar. Por ejemplo, la meta es poder clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 2028. en el Challenger Cup poder participar en el año 25, ya ser un participante constante del Challenger Cup, que es el paso previo para la Liga de las Naciones. A nivel de campeonato, después, la Copa del Mundo del 2027 aspiramos poder llegar ahí y también los Juegos Panamericanos del 2027. El nivel rosado son aquellas competencias que ya están determinadas en las cuales nuestra selección nacional va a participar. Perdón, rosado donde no participamos. La Liga de las Naciones todavía no es una realidad, los Juegos Olímpicos de París es muy difícil clasificar. El Challenger Cup de este año ya se jugó y del año que viene no es nuestra meta, necesitamos darle más roda al gano a nuestra selección. El campeonato mundial del 2023 ya fue, no pudimos participar. y en color blanco son aquellos en amarillo, perdón, primero, son aquellos eventos en los cuales sí vamos a participar. Ya están identificados como son clasificatorios de Juegos Olímpicos, está el 23, está el 27, ya se volvió a cambiar la fórmula de clasificación. esperamos participar en los campeonatos mundiales del 24, 26 y 28. Ahí está, esas fueron las palabras de Gino Vegas con respecto a las aspiraciones en los diferentes torneos, tanto la rama masculina, femenina y vole playa de cara al 2028 y hay que resaltar 2028. ¿Por qué? Porque recordemos que cada cuatro años se hace una nueva votación para poder elegir al próximo presidente y yo no sé ahí cuál ha sido el tema de si ya se acaba la gestión aspirar al 2028, Ricardo. Sí, el próximo año hay elecciones o deberían haber elecciones en la Federación Peruana de Vólebol y por ahí se viene rumoreando ya que el presidente actual, Gino Vegas, ya estaría haciendo campaña en las diferentes provincias, en las diferentes ligas provinciales de nuestro país para obtener los votos para una posible reelección y quedarse al 2028 que es precisamente los planes que ha mostrado en esta conferencia de prensa, ¿no? Unas aspiraciones al 2028 que entre líneas se puede entender que efectivamente está pensando quedarse al mando de la Federación cuatro años más el señor Gino Vegas. Sí, justamente habla de una Sharia Cup en el año 2025 de la Liga de Naciones en el 2026 y de los próximos Juegos Olímpicos que se van a llevar a cabo en el 2028 en Los Ángeles, Estados Unidos. Definitivamente hablar de aspiraciones, estos campeonatos que son muy difíciles que ahora con la realidad que Perú lleva son complicadísimos que podamos asistir. Creo que hablar de aspiraciones en el 2028 es un poco sospechoso, creo yo, porque eso también a mí me hace otra pregunta. ¿Será que el señor Paco Herbás continuará en mando de la selección peruana por cuatro años más? Esa es mi pregunta, Ricardo, no sé tú qué opinas al respecto. Ahora, no sea, por ahí dicen que si se queda Gino, se queda Francisco Herbás cuatro años más. Ya esas son especulaciones, creo que ya el proceso de Herbás está terminado, creo que después del campeonato preolímpico de Tokio se debería acabar esa era. Vamos a ver qué es lo que sucede porque por ahí también nos dicen o nos han dicho o nos han informado fuentes internas de la federación que el único entrenador de selecciones nacionales que tendría contrato hasta fines del 2024 sería Francisco Herbás. Algo, una información que nos llegó desde dentro de la federación peruana de vólibol pero que obviamente no hemos visto el contrato pero es lo que se vocea al menos ahí. Sí, bueno, definitivamente esta situación nos deja más preguntas que respuestas y si es que así se da creo que no vamos a tener un buen futuro porque ya los resultados se han dado, el proceso ya está terminado y ya creo yo que ahí no hay más de dónde ahondar. Sí, rápidamente para meternos en algunos puntitos adicionales que se hablaron en esta conferencia de prensa, uno de ellos la deuda con Luis Omar de Moura precisamente el entrenador que mencionábamos hace un momento teníamos una deuda con él por un despido intempestivo se hizo el reclamante de la FIP esa deuda que era de 180 mil dólares ya ha sido cancelada felizmente. También se mencionó Ricardo acerca de la selección sub-17 al mando del profesor José Castillo ¿no? Bueno, como justamente él mencionaba ya no se sabe todavía mucho acerca de las otras selecciones sudamericanas pero lo que sí es importante mencionar es que van a tener un cuadrangular ya sea en Satipo y en Lima esta selección peruana y también lo más importante es que Argentina y Brasil vienen una semana antes del sudamericano sub-17 que se va a llevar aquí en Lima para poder entrenar y creo que eso va a ser muy importante para que las chicas vean el nivel en el que se encuentran y qué cosas por ahí se pueden mejorar una semana antes de la cita. Sí, y recordar mencionarles también que esta selección del profesor Castillo es completamente nueva tiene jugadoras de diferentes partes del país pero también si bien es un campeonato sub-17 Perú está entrenando con un combinado sub-15 entonces hay que resaltar eso también tal como lo hizo en el campeonato mundial sub-19 que era categoría sub-19 Perú se fue con un equipo sub-17 dos años por debajo del límite está trabajando Perú aparentemente este año ¿no? ¿Algo más para cerrar esta información Luis? Bueno, por ahí también se mencionó un poquito acerca de la sub-19 que es muy importante el tema de la altura justamente lo mencionaba no hubo presencia bueno, no estuvo el profesor Martín Escudero pero sí se mencionó justamente que si no tenemos jugadoras de talla de más de un metro 90 no vamos a poder competir en este tipo de citas mundialistas sí bueno entre tantos datos vamos a volver también con más información de la conferencia de prensa porque se le respondió a Ángela Leiva y vamos a volver después de la pausa con eso pero antes de la pausa hacer la mención por supuesto de nuestra tienda oficial visítanos ahora en purovoleyshop.com porque tú eres nuestro mejor auspiciador siempre lo vas a hacer y tenemos los productos ideales para la práctica de este deporte una tienda especialmente hecha para los hinchas del voley ingresa ahora a purovoleyshop.com y ahí puedes encontrar rodilleras mangas protectoras leggings y todo lo necesario para la práctica de este deporte en purovoleyshop.com así que ya sabes ingresa ahora a purovoleyshop.com y haz tu compra a nivel nacional así es Ricardo y después de esta mención ahora vamos a regresar en el último bloque del programa con la respuesta de la federación Ángela Leiva las cartas los chats el whatsapp la convocatoria de enredes y todo lo que se dijo porque esta conferencia creo yo que tuvo como único fin responderle a Ángela Leiva así que pausa comercial y regresamos aquí en purovoleyshop.com el primero de agosto en VHTV nos ponemos en modo purovoleyshop.com el programa que estabas esperando con lo mejor del deporte que más alegrías le dio a nuestro país noticias entrevistas notas y toda la información actualizada del voley nacional e internacional desde este primero de agosto y todos los martes te esperamos a las 8 de la noche por VHTV ¿Por qué debe mi negocio asesorarse con un contador? ¿Cómo los contadores pueden dar más valor a sus servicios profesionales? ¿Cómo hacer apreciable social y empresarialmente al colegio de contadores públicos? Junto a Francisco Billón resolveremos estas y más dudas en un programa dedicado a brindarte herramientas de contabilidad y gestión para optimizar el trabajo de los contadores y empresarios generando beneficios para todos El Contador y Los Negocios aquí por VHTV Cada día el delito de trata de personas cobra miles de víctimas en el país personas que son engañadas y obligadas a vivir situaciones de explotación y abuso a diario ¿Sabías que esto también ocurre en tu ciudad? Y puede ocurrirle a alguien que conoces a un familiar a una compañera de trabajo a tu amigo del colegio a tu vecina a ti Es hora de tomar acción No permitas que nadie más sea tratado como una mercancía Tu vida no tiene precio Si ves una situación sospechosa o crees que alguien puede estar siendo víctima de trata de personas no dudes en denunciarlo a la línea 1818 Infórmate denuncia y ayuda a prevenir este delito Campaña Corazón Azul No a la trata Con Punche Perú Gobierno del Perú Ujina Tecnología Diferente Es un producto 100% peruano que ha desarrollado una plataforma de streaming para hacer radio, televisión y transmisión de todo tipo de eventos en vivo por internet Es un acceso sencillo e intuitivo desde tu navegador o cualquier plataforma multimedia Nuestra plataforma de streaming de audio y video es un servicio profesional de primer nivel en el mundo Sin inversiones costosas podás transmitir con la mejor calidad de audio y video sin límites de usuario y con reportes estadísticos de tu audiencia Nuestros servicios son Streaming para radio Streaming para televisión y transmisiones de eventos en vivo Es nuestro sincero compromiso ofrecerles un servicio de calidad asesoría y capacitación personalizada que vaya acorde con su necesidad como organización de mayor éxito UGINA tecnología diferente Y regresamos aquí con el último bloque de Puro Bole para meternos ahora sí con la respuesta de la Federación Peruana de Vole Ángela Leiva Vamos a recordar un poquito porque Ángela Leiva salió hace algunos días unas semanas aproximadamente a decir de que nunca le había llegado por parte de la Federación una convocatoria para que ella esté en este proceso de selección y la Federación 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 le respondió y la manera como le respondió quiero que lo vean ustedes en el siguiente video para que puedan analizarlo junto a nosotros cómo le respondió la Federación Ángela Leiva ahí podemos ver la carta de la objeción múltiple que se le envió desde el 089 que se le envió a la Leiva como a las 29 otras deportistas que fueron convocadas para las U23 y mayores esa fue la primera carta que se le envió y la siguiente fue una segunda carta en que se le comunicaba cuál era el calendario de entrenamiento esas son las dos cartas se le envió vía WhatsApp ¿pueden pasar la siguiente por favor? es la captura de pantalla que la señora Griselda Ramírez trabajadora de la Federación se encargó de enviar a todos los deportistas convocados en su función y ahí podrán leer el WhatsApp donde ella la saluda y le adjunta el oficio correspondiente adicionalmente la Federación Peruana de Vole oficialmente ha hecho la convocatoria y la ha puesto y publicado en todas las redes sociales oficiales de la Federación sería que la Federación haga una publicación oficial de algo que no fuera oficial ahí están todas las convocadas y podrán apreciar que también se encuentre el nombre de Ángela Leila ella no ha respondido no intentó nunca comunicarse con la Federación cuando ella recibió regresó de Turquía usualmente los deportistas cuando regresan al extranjero se acercan a la Federación se presentan acá estoy porque siempre para que ellos salgan al extranjero necesitan una autorización del transfer internacional el caso de la señorita Leiva no se produjo de esa manera pero la Federación hizo el intento para que ella se integrara a la selección y ella ha tomado la decisión de no hacerlo porque pese a que todos ustedes le han dicho y si nunca recibí ella por último podría haber llamado y hubiera dicho me he enterado de esto que hay de cierto me han convocado o no me han convocado pero su situación demuestra que no ha habido interés en integrar la selección bueno estas fueron las palabras entonces de Gino veas con respecto a las declaraciones de Ángela Leiva intentando desmentir un poco lo que había salido a declarar la jugadora que hoy está en Turquía si mira hablando un poquito de como ha sido esta respuesta en primer lugar hubo una carta de convocatoria donde pues no hubo una respuesta según lo que indica el presidente luego hubo otra convocatoria otra carta con el calendario de diferentes entrenamientos que iba a llevar a cabo la selección tampoco hubo una respuesta luego la trabajadora de la federación la señora Griselda Ramírez le envía por whatsapp un oficio y yo me pregunto y aquí me quiero detener Ricardo que tan formal sea de que una federación envíe por whatsapp una convocatoria para pertenecer o para ser parte de la selección en este caso a ver hay que tocar varios puntos la información es intentó desmentir a Ángela Leyva y por qué él intentó la federación pone ya lo estamos viendo en pantalla los primeros dos oficios que los pone en pantalla simplemente en grande pero no muestra un correo enviado no muestra que se le envió al club no muestra un cargo de recepción no muestra que se le envió a Alcáza algún correo o nada muestra solamente la imagen yo también puedo presentar hacer un documento y mostrarlo mira acá lo tengo pero nunca lo envié ¿no? siendo abogados del diablo puede ser que se lo haya enviado podría ser pero estamos hablando aquí de que no se llegó a demostrar la federación seruana de voleibol no llegó a demostrar de manera certera que haya convocado a Ángela Leyva luego un mensaje de whatsapp es muy fácil cambiar el nombre de algún contacto y ponerle Ángela Leyva o ponerle no sé Brad Pitt ponerle cualquier otro nombre y decir que le envié los documentos pero bien como tú dices también enviarlo por whatsapp no es formal lo que se esperaba era que se envíe por correo electrónico a las jugadoras desde un correo oficial de la federación ¿no? porque yo asumo que no cualquiera de la federación puede venir a escribirte a decirte oye por si acaso estás convocado ¿no? entonces por ahí mal luego la federación pone como prueba también la convocatoria o la imagen que se publicó en redes sociales para mí una imagen en redes sociales no es una convocatoria para mí ¿no? y otra cosita que resaltar el apellido está mal escrito empezando por eso señores de la federación ¿cómo el apellido de la jugadora va a estar mal escrito? creo que hinchas ya las personas lo hemos ido notando lo hemos ido diciendo manifestando pero creo que no ha habido ahí una reacción por parte de la federación este Ricardo sí no o sea pésimo el trabajo en cuanto a organización de parte de la federación si bien hay muchas cosas que podemos entender por el tema de las deudas de la federación con diferentes entes y organizaciones como lo hemos visto en el bloque pasado pero hay muchas cosas que se tienen que hacer bien esta es una de ellas o sea hacer una convocatoria no es no es cualquier cosa o sea estás convocando a las mejores jugadoras de tu país para representarnos a nivel internacional y lo estás haciendo de una manera que no es la correcta ¿no? si se envió por whatsapp o no solo la federación y Ángela Leiva lo saben pero nosotros acá estamos hablando de lo que mostró la federación en esa conferencia de prensa si es que llegó a demostrarle que se le había convocado o no para nosotros para mí al menos la federación no logró demostrar absolutamente nada de lo que quería demostrar armó esta conferencia especulando un poco para responderle a Ángela Leiva queriendo demostrar un poco que sí se le había convocado y desde ahí ya me parece mal porque se mete en dimes y diretes con una jugadora y la federación no está para eso y sobre todo que genera más polémica la informalidad hay polémicas porque nunca hay una respuesta por parte de ella hay una imagen ahí que sale como un desconocido porque no se ve la imagen de una persona y todas estas cosas desencadenan más más críticas a la federación más críticas a la federación creo que esto es preocupante no estamos aquí defendiendo a Ángela sabemos que Ángela quizás no es la jugadora más predispuesta y eso lo entendemos sabemos que Ángela nunca ha sido una jugadora tan sencilla de poder tratar y no lo decimos únicamente por este proceso sino por otros entrenadores por otras situaciones que conocemos muy bien y que ustedes los hinchas también conocen muy bien pero creo que aquí lo que se está discutiendo es la forma como la federación trata este tipo de procesos como es una convocatoria a una selección nacional que es algo súper importante Ricardo sí porque puede ser finalmente que Ángela Leiva realmente no quiere estar en selección y es respetable como muchas otras pero convócala bien o al menos convócala realmente y ahí sí puede salir a decir bueno Ángela en este momento simplemente no quiere saber nada de la selección y listo se le respeta y también si es que se llegó a la convocatoria Ángela bueno responde simplemente pero en este caso aparentemente nunca le llegó la convocatoria a Ángela Leiva que es lo que ya ha mencionado también y esperamos también que las formas de la federación peruana de voleibol para trabajar mejoren porque estamos viviendo dentro de una informalidad tremenda o sea el Perú como tal vive en una informalidad la federación no es ajena a esto pero si queremos cambiar y si queremos realmente recuperar el sitial que alguna vez tuvimos a nivel de Sudamérica y a nivel internacional tenemos que empezar a cambiar desde adentro y empezar a trabajar mejor a empezar a trabajar de manera formal de manera como se debe trabajar al menos y esta federación armó una conferencia y creo que terminó peor de lo que había empezado la conferencia con lo que salió a mostrar en estos documentos como dice no trates no trates de brillar porque terminas oscureciéndote más si no aclares que oscureces y yo creo que un último consejo para el señor Gino Vegas que también mencionó en esta conferencia el hecho de querer tomar acciones legales por ahí que veía por temas de maltratos de mensajes de comentarios los hinchas muchas veces hacen ese tipo de comentarios y como federación usted como presidente sabía lo que se metía sabía que la federación que la hinchada peruana es pues lo dice es polémica obviamente aquí no hablamos ningún tipo de insulto pero en vez creo de estar preocupándose en tomar acciones legales contra algunas personas o algún NN que por ahí pueda aparecer en redes sociales o en algún comentario yo creo que debería preocuparse en velar por los procesos por la formalidad y sobre todo en convocar creo yo buscar una integración para convocar a las mejores jugadoras porque Perú tiene que recuperar ese lugar donde nunca debió salir a nivel sudamericano si empezar a trabajar de mejor manera y de forma correcta y como dices Luis empezar a preocuparse por los temas realmente importantes ¿no? y no por preocuparse quién dice qué o por simplemente preocuparse quién dice qué de tal o cual jugadora porque ahí también hay algunos temas pendientes así es se preocupa más por alguna que otra jugadora y no por el desarrollo del volei nacional como debería ser así que preocuparse realmente por lo importante creo que fue un comentario desatinado a opinión personal fue un comentario desatinado durante la conferencia pero bueno ya está a seguir para adelante y nada esperemos que se empiece a trabajar de mejor manera cerramos Luis cerramos este programa realmente con polémicas estamos aquí dando nuestro punto de vista estamos transmitiendo la voz del hincha la voz de aquella persona que de repente no tiene este espacio para poder decirlo pero creo que aquí hablamos con la mayor transparencia siendo sinceros y sobre todo buscando los mejores resultados para la selección de volei así es nos vamos hasta el próximo martes ha sido un programa sumamente interesante con bastante información nos reencontramos la próxima semana con muchas más noticias esperemos que sin tantas polémicas y por supuesto para seguir hablando de lo que más nos apasiona del voleibol nacional e internacional porque ya se viene en un par de meses nada más el inicio de la liga nacional superior de volei femenino que va a tener alianza y universitario como protagonistas nos vemos chao chao muchas gracias nos vemos hasta el próximo martes chao chao